Operativo de Inteligencia Federales Otra vez Fue en la calle de Agua Prieta Fraccionamiento Cortés Atrapar es la consigna A tres gallos del cartel Fue en la mesa de Tijuana Cuatro manzanas cerraron Cuando el juez giró la orden A la cúpula llegaron Luego los municipales Y soldados bien armados Vamos subiéndole el tiro A verle cómo nos toca La casa ya está rodeada Muertos o presas, ¿qué importa? Al fin y al cabo la vida En este negocio es corta Se escuchaban los balazos La muerte ya había llegado Sonaron tiros de gracia Cayeron seis levantados Y alguien se cobró su cheque Dicen que fue el encargado Y esta es suya, compa Mingo Suéñale bonito, Rosal El miedo andaba en el aire Un boludo se acercaba Volaron pocos minutos Y se fueron de volada Por la lluvia de balazos Que con cuernos Que con cuernos le pegaba En la frecuencia del radio Se escuchaba una canción Y también unas palabras Para la corporación Y ya dentro de la casa Se respiraba panteó El zumbido de las balaz No dejaban reparar Pasaron como tres horas Se tuvieron que entregar Así es la vida en la mafia Hay que perder o ganar Aquí se acaba el corrido Que en la cúpula pasó Balazos muertos y heridos Y el boludo que corrió Eran de los arellanos Trabajaban pa'l señor